Música Al monte yo moveré, espera mañana el pollo Al monte yo moveré, espera mañana el pollo Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el cinzón Al monte yo moveré, espera mañana el pollo Al monte yo moveré, espera mañana el pollo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l monte Al monte yo moveré, espera mañana el pollo Al monte yo moveré, espera mañana el pollo Espérame en el bollo Espérame allá en el bollo Con el camino que te lleva al río Espérame allá en el bollo